Bueno, ahora sí, cambiando radicalmente de tema, quiero hablarles de pequeños organismos que viven en nuestra boca. Y es impresionante, lo hice alguna vez cuando era chiquito. Sí, uno se saca de la lengua, raspando la lengua, y eso lo miras en un microscopio y vas a ver que hay un montón de cositas que hacen así. Realmente llama la atención. Este, créanme que deberíamos prestarle atención a estos microorganismos, pero para explicarles esto necesitamos, como todos los días, a nuestra asistente del día. Por favor, la persona que está sentada en el sitio número 78. Adelante, por favor. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, muchísimas gracias. Bienvenida. A ver. Muy bien. Listo, pelito para atrás. Perfecto. Además, por acá, quiero presentarles también al doctor Javier Román, el esorontólogo de la clínica Romandense. A ver. Contar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Vamos a hacer unas pruebitas, así que a la cámara de torturas, por favor. No voy a hacer nada, ¿no? Adelante, por favor. Doctor Javier. ¿Cómo te llamas? Jimena. Jimena. Muy bien, Jimena. Una de las formas más comunes de evaluar si tenemos presencia de gran cantidad de bacteria en la lengua, en la cavidad bucal o en los dientes, es estas sustancias químicas que son unos pigmentos que utilizamos para evidenciar dónde ha formado gran cantidad de bacterias. Entonces, yo te voy a colocar un par de gotitas en la lengua y tú con la lengua, con una velocidad, vas a empezar a tratar de moverla. Saca la lengua, por favor. Dos gotitas. Ahí va una y ahí va la otra. Inmediatamente, por favor, cierras la boca. Inmediatamente empiezas a removerla. Y yo, con la ayuda de esta camarita, vamos a poder visualizar las zonas donde supuestamente no te has cepillado bien o tenemos gran producción de bacterias. ¿Listo? ¿Lo hiciste? ¿Quieres de pronto escupir o enjogarte? Lo puedes hacer. Muy bien. Vamos a verlas. Saca la lengüita, por favor. Ustedes pueden evidenciar cómo esta zona del medio es una zona de mayor pigmentación. ¿Qué significa esa zona de mayor pigmentación? Que obviamente no hubo una limpieza de lengua interesante. Abre, por favor. Ahora sí mete la lengüita. Y podemos también evidenciar que la superficie de los dientes sí está homogénea. ¿Qué significa esto? Que ella sí se cepilló bien los dientes y obviamente la lengua probablemente no lo haya hecho correctamente. ¿Pero qué es lo que ocurre, mi estimado doctor? Cuénteme, doctor, por favor, porque estoy intrigado. El órgano de la lengua, valga la expresión, eso es un órgano muy descuidado en cavidad bucal. La lengua es el órgano que muy pocas veces solemos limpiarla. No voy a decir cepillarla porque mucha gente asocia la limpieza a un cepillado. Entonces, para cuidar o limpiar la lengua, no deberíamos usar nuestro famoso cepillo dental. Generalmente lo hacemos, pero nos maltratamos. Recordemos que la lengua no tiene una superficie lisa. La lengua tiene unas papilas y estas papilas son irregulares. Al ser irregulares, en esas deformaciones es que se depositan estas bacterias que provocan el mal aliento llamado halitosis. Me he preocupado en averiguar que en el mercado, en el mercado nacional, existen los famosos cepillos ya incorporados con estas cerditas, con estas determinaciones de nylon que van a permitir que te hagas una buena limpieza de la lengua. Nuevamente estoy usando un término correcto. Saca la lengua, por favor, Reina. Irregular es esto, mujer. Circular, barrido, derecha, izquierda. Como te venga, la gana lo puedes hacer. Yo lo puedo hacer así, entonces. También lo puedes hacer así, pero lo que no deberíamos usar es las cerdas de nylon porque te van a lastimar la lengua. ¿Lastiman y después que hay problemas de las papilas, justo se inflaman y se pierde un poquito el sabor de las cosas? No lo dudes, eso ocurre. Asumamos que te fuiste de viaje y te olvidaste hacer este famoso cepillo. Una opción es una gasita, pero no tu cepillo. Bien simple como este. Solo haces esto, saca la lenguita, Reina. Uno, dos, le das la vueltita, tres, y lo botas. Pero ¿sabes qué cosa también te puede ayudar? Una simple manzana. Masticar una simple manzana en el desayuno te puede ayudar de una forma muy gratificante y moviendo la lengua, porque la trituración y la masticación tiene que ser generosa para que pueda haber una pseudo limpieza y una limpieza también de la lengua. Doctor, tenemos una fotito, disculpa, tenemos una fotito acá. Esta es una lesión precancerígena. ¿Es una leucoplasia? Podría ser una leucoplasia en su primera etapa. Estas lesiones blanquecinas que ustedes ven en la parte más superficial podrían estar demostrando una evidencia de una leucoplasia. Lo más importante para transmitir a nuestros amigos es que no se olviden que cuando una lesión en la lengua aparezca, esa lesión puede estar solamente por siete días o diez días. Toda lesión en cavidad bucal que tenga más de diez días deberían a un especialista. Obviamente, con ese dato nomás, doctor, podemos estar haciendo un montón de bien. Porque uno tiene su heridita en la lengua. Hoy mismo deberíamos hacernos un autoexamen. Vamos al espejo del baño, sacamos la lengua, miramos nuestra lengua. Esto es obviamente una lengua geográfica y también probablemente con una lesión muy importante. Me da la impresión que este es un cáncer. Es un carcinoma, ¿no? Sí, este es un carcinoma de lengua. La detección de estos carcinomas son muy fáciles. Se hace un raspaje de la zona, se manda patología. Y si encontramos presencia de células cancerígenas, probablemente estamos hablando de un caso muy, muy complicado. Esto también es presencia de mucha placa bacteriana. Esto también podrían ser aftas y lesiones, como lo comentaste, de la leucoplasia. Paciente inmunodeprimido. Yo he visto un caso así, paciente inmunodeprimido, que comienza a hacer micosis en la lengua y se pone de estas características. Esto también puede ser la presencia de micosis. En realidad, recordemos que la lengua nos da cuatro o cinco características típicas para poder evidenciar muchas patologías. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es, lleguemos a la casa, vayamos al espejo, saquemos la lengua y evidenciemos si la lengua está intacta. Y antes de evidenciar, cojan una gasita, límpiense la lenguita. Mírense el costado de la lengua. Los carrillos que le dicen. Exactamente. Mírense los costados para evidenciar que no tenemos ningún problema. Si no existe ninguna lesión, estamos muy bien. Recordemos que estas patologías generalmente no dan sintomatología importante. Entonces, hay que identificar esto de forma preventiva. Doctor, tenemos una animación que es cómo se produce, cómo se fabrica la placa bacteriana. Fabuloso. Veámoslo entonces. Claro. Probablemente esté en el proceso de masticación la paciente, esté masticando. Es lo que ocurre, está masticando. Y obviamente, una vez que uno mastica, recuerden que lo que queda como sustancia orgánica, como residuo orgánico, ese residuo orgánico va a ser el alimento para estas bacterias que están en las papilas. Estas son las papilas. Las papilas. Y ahí están en las depreciaciones. Entonces, es que existe la presencia de estas bacterias que después van a provocar el mal aliento. Recordemos que el mal aliento, más del 75, 80% se debe a que no nos limpiamos la lengua. Entonces, estas superficies irregulares van a acumular la placa bacteriana. Esta placa bacteriana, lo elemental es que hay que removerla siempre con estas famosas gomitas. Doctor, mire, el hecho de que todos nos lavamos los dientes todos los días. Exactamente. Entonces, prácticamente, no nos cuesta nada, una vez por semana o todos los días incluso, mirarnos la lengua, por favor, para ver si es que hay algo que nos parezca raro, algo que no está bien. Eso es cierto. Lo que podemos redondear como idea es que no nos olvidemos que antes decíamos que hay que visitar al dentista una vez al año. Hoy es importante dejar como mensaje que la visita al dentista tiene que ser cada seis o ocho meses, por un lado. Por otro lado, también debemos dejar claro que es importante, que le quería mostrar aquí en el cepillito, si me pasa nuevamente a la parte clínica, quería aportar para que en casa hagan esto de una forma correcta. Todos, porque vemos en televisión, usamos la crema dental de esta forma. Y terminan botando la mitad de la crema dental, obviamente, hacia el escurridero. Yo les voy a sugerir que nunca más hagan eso. Solo pongan el tubo directamente a la cerda, presionen un poco y no más. Eso va a ser más que suficiente. El cepillo tiene que ser de cerdas duras. No es que me duele. No importa que te duela. Las personas que tienen la encía, los dientes sanos, debemos usar cepillo de cerdas duras. Esto es importantísimo. Este cepillo de cerdas duras solamente puede durar tres o cuatro meses. Siempre que te cepilles, antes decía tres veces al día. Yo a todos mis pacientes les digo, cepíate cinco. Cepíate tantas veces te dé la gana, invierte un poco de tiempo. Porque cepillarse no significa hacer esto. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Cepillarse quiere decir movimientos circulatorios. El cepillo tiene que incluir la encía. Este cepillo solamente limpia el 60% de tu aseo bucal. Lo otro, los famosos hilos dentales. Son importantísimos, lo hemos hablado. El hilo, el 25%. Y si quieren usar un recurso extra como los enjuagatorios, como los cepillitos interdentales, todo puede funcionar, pero eso es un recurso extra. Te agradezco muchísimo. Doctor, le agradezco muchísimo por su presencia. Un beso. Un beso. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Y amigos, regresamos con el mensaje final. Un beso. Un beso.